Empezamos esta semana maestra que es una fiesta, una fiesta de la poesía, una fiesta de la palabra, una fiesta de la palabra recreativa y de la palabra conceptual y de las palabras con las que conversamos. Es una propuesta para que estemos todos juntos, el pregrado y el posgrado serán la culminación de este semestre con la muestra de lo que somos y de lo que hacemos en esta Universidad de Antioquia que es un espacio para la libertad. Y como dice Khan, eso es lo que debemos hacer nosotros como estudiantes y como profesores, es dejar que las otras personas, nuestros estudiantes, nuestros compañeros puedan expandir su pensamiento como lo deseen. Como diría Gadamer, en el proceso de formación, o sea en la generación que cada uno de nosotros hacemos de nuestra propia conciencia histórica. Esa es la formación, la construcción que cada uno de nosotros hace de su imagen, de una manera diferente a los demás si somos artistas y creativos o de una manera lógica que vaya estableciendo parámetros de comportamiento si estamos haciendo ciencia. Nosotros hacemos ambas cosas, construimos arte, construimos ciencia. El arte con la consecución del estilo, leerlos a todos y no parecerse a ninguno. Y en las ciencias tratando de mirar donde esa lógica se rompe para poder construir cosas nuevas. Para nosotros en la didáctica y en la pedagogía, acompañados de los elementos curriculares y del saber que tenemos. Nosotros, todos juntos, debemos conversar para poder llegar a establecer esos parámetros de la educación de calidad. Que todos estamos de acuerdo en que no es solamente presentar unos exámenes y que nos vaya muy bien en unos exámenes estandarizados. Nosotros sabemos y tenemos muy claro que la educación de calidad es el tipo de hombre y mujer que vive en esta sociedad. Y a eso todos, todos, cada uno y todos en su conjunto, como maestros y maestras de oficio que somos, debemos procurar. Procurar no solamente sacar diez o cien o cinco en todo para buscar la excelencia, sino en palabras de Gartner, saber que la excelencia es cuando además de que nosotros en forma individual logremos nuestros logros, seamos capaces de despojarnos de nosotros mismos y acompañar a los otros a que ellos también logren lo que ellos quieran lograr. Esa es la excelencia y a eso debemos llegar, a poder despojarnos como maestros de lo que sabemos y dárselo al otro. Pero al mismo tiempo dejar que el otro construya su propia vida, lo que él desea hacer en su vida y permitírselo. Entonces, hacia allá debemos ir, sin olvidar que también tenemos que ganar las materias y nos tiene que ir bien y debemos sacar un buen saber pro y todas esas cosas. Pero lo esencial es lo que cada uno de nosotros es en el seno de nuestra familia, en el seno de nuestras escuelas y en el seno de nuestra sociedad. Si cada uno de nosotros podemos forjar esa imagen a semejanza del otro, a semejanza de lo otro y a semejanza de nosotros mismos, con nuestras propias creencias y respetando a los demás podemos construir algo, algo que seguramente ya viene, ya viene porque eso se construye en la conciencia histórica, en lo que la historia ha hecho que nosotros seamos lo que somos y teniendo conciencia sobre eso podemos vivir en un país en paz. Entonces, todos queremos poder disfrutar la paz, poder disfrutar el conocimiento, poder disfrutar la literatura, poder disfrutar la poesía, poder disfrutar los deportes en términos generales. Por eso entonces no solamente debemos tener los esfuerzos en ayudar a que los niños y las niñas aprendan matemáticas y aprendan español, sino que también debemos lograr que los niños y las niñas desarrollen los talentos que ellos tengan y que ellos a bien quieran desarrollar. Entonces, esta semana, como la semana maestra que tendremos y seguiremos proyectando, vamos a mirar el trabajo de todos, de los estudiantes desde el primer semestre hasta el último semestre de doctorado, porque todos nos debemos escuchar, todos debemos saber qué hacemos cada uno de nosotros y todos debemos conversar para poder tener una facultad de educación mejor y poder incidir en la educación de calidad de todas las escuelas de Antioquia y ser un ejemplo para el país. Y nosotros mismos poder hacer ese derrotero para que los demás puedan construir su propio camino, cada quien a imagen y semejanza de lo que cada quien quiera ser. Esa es la verdadera educación de calidad y la verdadera excelencia, despojarnos un poco de nosotros mismos para que los otros puedan ser lo que ellos quieran ser y nosotros como maestros simplemente acompañarlos. Muchas gracias y bienvenidos a la semana maestra.